Y bueno, los chicos estuvieron metiéndoles todo enero, ahora febrero y marzo, porque ahora ya se viene toda la parte de competición, vienen muchos torneos este año que estamos planificando ir, organizamos bien la academia para hacer beneficios y poder no gastar tanto dinero para poder ir a competir, porque como todos sabrán hoy en día la situación económica está difícil. Y bueno, queríamos comentar también y avisar a todos que recuerden, porque el año pasado hicimos una exhibición y lo dijimos, íbamos a comenzar con las clases infantiles y juveniles de Jiu Jitsu, que hoy en día es muy importante con todas las situaciones que se dan y demás para aprender a defenderse. Y la va a estar dictando nada menos que Javier Paiva, que es el alumno más graduado que hay acá en San Carlos, y que está actualmente compitiendo en Jiu Jitsu y en MMA, así que tiene mucho conocimiento del tema. Bueno Javi, todo esto que decía Leo, todo el conocimiento que has adquirido, o bueno ahora tratar de volcarlo con las más chiquitas que están. Sí, sí, vamos a comenzar a dar clases infantiles, ahora a partir de abril. Las edades más o menos las vamos a hacer de 6 a 12. Leo estaba diciendo de la parte competitiva, no es necesario tener ninguna experiencia previa, y los chiquitos van a aprender más una parte física, respeto, ahora está mucho el tema del auge del bullying, pero no solo van a aprender a cómo defenderse de ese bullying, sino cierto respeto hacia los demás, porque en Jiu Jitsu aprendés que una persona más chica que vos, menos peso, te puede dominar y puede controlarte una situación de violencia. Bien, por ahí para los papás que piensen que van a hacer todos golpes o demás, acá es todo lo contrario. No, no, hay una parte primero de control hacia el oponente, no podemos enseñarles golpes y eso, porque todavía no tienen la capacidad de resolver una situación y no queremos problema en la escuela ni nada, y que vengan después problemas acá. Entonces se reduce una agresión sin golpe y sin lastimar a la otra persona o al agrediente. Bien, ¿es para ambos sexos? Es para ambos sexos, sí, ahora se ve mucho más que antes el tema de que las mujeres o las chicas empiecen a practicar para defenderse y también porque es un deporte que te exige mucho físicamente. Ya algo tienen de días y fechas, pero de todos modos pueden consultar a través de las redes. Sí, sí, pueden consultar a través de mi Instagram, Javier Paiva, o a través del Instagram de la Academia Luis Aragón, si no dejo mi número. Academia Aragón. Si no, dejo mi número, que es 3404-5352-78. Ningún mensaje me molesta, pueden opinar o mandar algo que quieran preguntar. Bien, ¿pero comienzan la próxima semana o será en el mes de abril? En el mes de abril, sí, sí. Los días van a ser de martes y viernes, eso es más o menos lo que pusimos, de 6 de la tarde a 7. Perfecto, como para que ya vayan teniendo una idea y se acomoden con las distintas... Sabemos que los chiquitos siempre tienen muchas actividades. Sí, siempre tienen muchas actividades, entonces tratamos de poner un horario que no se les complique tanto y que no sea tan de noche por ahora, más del invierno y eso. Así que, reiterar la invitación para todos aquellos que estén interesados en participar. Sí, sí, los esperamos y bueno, espero que compartiera esta pasión con ustedes que acá Leo me transmitió y que bueno, que esperamos enseñarles. Leo, otra consulta que queríamos hacerte es acerca de quiénes pueden participar aquí en Argentina, solamente aquellos que quieran competir o aquellos que quieran solamente realizar una actividad física. No, aquí pueden participar todos, o sea, tenemos al grupo que le gustó competir después de un tiempo de entrenar, pero todos arrancaron sin ansias de competir, o sea, eso se termina dando solo después. Muchas personas quieren hacerlo para estar bien físicamente porque es una actividad que además de equilibrarte físicamente, te equilibra mentalmente, te relaja cuando vos venís a entrenar. Si bien estamos entrenando técnicas, la parte física después luchamos y eso regula mucho a las personas, hace que descarguen mucha energía, que descarguen mucho por ahí, uno viene de afuera con problemas, con muchas cosas y es una actividad muy linda, en la cual la aprendemos todos juntos, se forman grupos de amigos, entonces no es necesario que si venden tienen que competir, o sea, pueden venir a distenderse, a distraerse, o a bajar unos kilos, o la razón que sea, pueden venir que siempre es muy recomendable. De hecho, si están en duda, porque muchas veces a uno se le presenta la duda, no sé si ir, mira, yo estuve hace poco con una persona que sabía mucho del tema de la actividad física y demás, y siempre acontece eso de que cuando uno no está yendo, dice, no, prefiero estar un poco mejor para ir. Acá no se necesita nada, nos vamos a poner en forma acá. Es una cuestión de animarse a venir, de tomar esa decisión, porque el miedo siempre es antes de venir, o la fiaca que viene después de trabajar y todo, es antes de llegar. Una vez que ya estamos acá, lo disfrutamos, entonces nos vamos contentos a casa, así que los esperamos. Bien, ¿qué días están trabajando? Los adultos están trabajando martes, jueves y viernes, así que cualquiera de los días pueden consultar, y bueno, pueden consultar, como dijo al número de Javi, la academia se llama Academia Aragón, o L-A-B-T, lo van a encontrar, L-A-B-C-O-R-T-T, lo van a encontrar en las redes, en Instagram y demás. También hay Facebook, pueden buscar ahí fotos de los torneos, fotos de las actividades que hacemos, de las comidas que hacemos también todos juntos, así que cualquier cosa ya saben. Todo el mundo invitado. Todo el mundo invitado, para todos, para todos, mujeres, varones, niños, todos.